un hombre entró en un local y vio a un vendedor en el mostrador maravillado con la belleza del lugar le pregunta señor que se vende aquí los dones de dios le respondió el vendedor cuantos cuestan voy a preguntar no cuestan nada aquí todos gratis imaginando el hombre contempló local y vio que habían jarros de amor frascos de fe paquetes de esperanza cajitas de salvación mucha sabiduría fardos de perdón paquetes grandes de paz y muchos otros dones el hombre maravillado con todo aquello el vídeo por favor quiero el mejor el mayor jarro de amor todos los jarros del perdón un frasco grande de fe para mí para mis amigos y para mi familia entonces el vendedor preparó todo y lo entregó un pequeño paquetito que cabía en la palma de la mano incrédulo el hombre le dijo pero cómo puede estar aquí todo lo que le pedí sonriendo el vendedor le respondió en el local de dios no vendemos frutos sólo vendemos semillas plántalas y entonces cuál es la lo que podemos entender es profundo que todas esas cosas que uno pide y anhelas las tiene que construir no vienen servidas dios te da el potencial las semillitas ahora lo que tenés que es sembrar y después vas a cosechar no te viene todo entienden eso vamos a tener todas todas las semillitas de todos los temas que pediste acá lo tenés dice termina diciendo miremos para adelante dejando de lado el pasado es el mensaje que nos da nuestro dios año a año en los yos o sea obvio dejando pasado como uno tratando de mejorar y va a mirar para adelante empecemos este año que sin reclamos ni resentimientos hagamos el esfuerzo una vez más de sólo sembrar buenas semillas porque dependiendo de tu siembra será tu cosecha para tu vida y la de la hermosa familia que tienes perdonar habla bien de la calidad de cada persona ante dios que lo hace año a año si uno sabe perdonar primero uno tiene que también saber perdonar reconozco mis errores pido perdón por ellos con y consciente por mis errores conscientes o inconscientes porque soy un ser humano perfecto no porque soy un ser humano perfectible que me puedo perfeccionar pero no perfecto a cabo está bien bueno el mensaje me parece bueno